¡Vamos a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños tío Cristian! ¡Que los cumpla feliz! ¡Feliz, feliz! ¡El deseo, el deseo! ¡Deseo, deseo! ¡Deseo, deseo! ¡Ahhh! 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 ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Cuidado con los vasos! ¡Dale, dale! ¡Dale un besito, un besito! ¡Mmm! ¡Pah! ¿Está rica? Toma, limpiate la boca. ¡No pásate la lengua! ¡Por arriba también! ¡Uh! ¡Está suelto! ¿Cómo está? ¡Está suelto!